Tú, 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 tú Tú, 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 tú Ah, 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 ah Ah, 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 ah Algo lograrás mucho más al compás feliz de la canción Y la sucia espuma del jabón Las tareas inundas son nuestras hazañas Y sin sectos y alimañas serviciales Todos son Por el detergente cantando van Y apestosa ropa que lavarán Emocion, tararear también es otra opción Y llegamos al final de la canción Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos como pez Vivimos muy felices tan unidos En un ciclo fraternal que eterno es Cuán alto el árbol será Si lo cortas hoy nunca se sabrá Ni oirás aullar los ojos a la luna azul Sea blanca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento Esco Mira bien Nunca voy a ser una novia ideal O una buena hija No sabré No sabré tal papel jamás tomar Ahora sé Que al demostrar Que al demostrar Quien realmente soy Gran dolor podría causar Sin colores en el viento ¿Quién es quien me voy a ir Sin colores en el viento? Sin colores en el viento Y que en mi reflejo lo reconocí No puedo continuar esta gran falsedad Cuando en mi reflejo yo Me veré Verdad Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy Libre soy Surgiré como el despertar Libre soy Libre soy Libre soy Si Fuera chica Firme así Para la luz del sol Gran tormenta Creía ya haber aprendido Libre fue Siempre El Inicio es hermoso Mi mente dice Ten cuidado Porque no todo es maravilloso Claramente vemos que lo quieres y lo extrañas No lo aceptaremos, date cuenta que lo amas Trata de admitirlo, debe estar aceptado Muy enamorada estás No van a oír que lo digan o no Ya ríndete de tus sonrisas de amor No insistan más, no diré que es amor No pidan más que lo digan No harán jamás que lo digan Su orgullo no deja que hable de amor Un mundo igual Mira bien lo que hay Aquí mil cosas voy a ver Soy como azul estrella que se va Y nunca será igual Ya otra vez cada vuelta es sorpresa Un horizonte pero a mí Hay que seguir sin fin hasta el confín Juntos en un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Tú junto a mí Ah 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 Ah